Oiga Manolo Guerrero Paisanico Andrés Sereno, para todos soy restiao Tú sabes que soy llanero de lo que andas preparao Pa' discutir verso a verso nunca me ven desmayao Yo no dudo que en llanero ni por mi mente ha pasado Confío en su casta cura y es que jamás lo he negao Que lo traes de descendencia así como lo has mostrado Las hazañas de su abuelo me dejaron asombrado Mi abuelo me enseñó mucho, le agradezco demasiado También puse de mi parte pa' ser llanero bragao Aprendí muchas labores por eso soy respetao Llanero amargo me dicen bien bueno que me ha quedao Él ya no ha sido la escuela de la que no me ha apartao Además de ser la tierra donde soy nacido y criao Desde pequeño viví en un caballo montao Bellaco pero muy bueno pa' trabajar con ganado Yo me recuerdo en la tranca alerta y muy avispao Porque dentro de un corral no se aceptan de cuidado Pendiente que no saliera un bicho para ajustao Así me parten los miedos pa' no vivir ajustao Cuando era el tiempo de hierra y me veían entusiasmao Aquella larga faena de cuero y pelo quemao Besero y ma' usted jodido después de haberlo tumbao Yo me le jencaba en besos teniendo los guayunqueao Paisano y amanzador de aquello bien enseriao Que comandador y escuela nadie le daba un tallao Con caballo bien mansito ese era el resultado Así como yo lo hacía creo que nadie habrá amanzao Pregunté por villanura donde fui recomendao Por el lazador del bueno bastante he sido nombrao Los lazos y quebra huesos no se me han olvidao Que fueron los que apliqué pa' bien con tranco capao Por allá por papelón en un alto buen ocrao Yo trabajé como peón y había un ganado extraviao Coleador de la sabana me convertí en esos laos Porque cuando fui a buscar lo habían dicho muy malcriao En la aduana tierra criolla yo fui un peón solicitao Hubo un toro en la montaña que nadie lo había sacao No se dejaba ni ve porque era muy delicao Pero como soy un peón se los traje reyeta Al llegar tiempo de invierno ya yo estaba preparao Para estrenar con algo nuevo me encontraba emocionao Esos recuerdos bonitos los mantendré conservao En mi memoria ya no era como lo mas apreciao Que cosa mi paisanito la nostalgia me ha llegao Recuerdo que cuando joven yo fui muy aconsejao Que me ponía como un tío a entender un alambrao Cada grandpa era un consejo que me tenía reservao Así me criaron a mi con el cuero conversao De vez de cuando una peladía estaba necesitao Mi papa siempre decía yo no lo quería un desbloiao Ayude pa' la comida nunca se quedé acostao Pa' llevar comida pa'l rancho yo no me estaba chantao En aguas del portugués amanece atrasnochao Sin importar que la plaga me tuviera castigao A las cinco de la mañana ya tenía pacre rayao Ese era mi diversión cuando subí el pecao Y pa'l saco los cóporos que se acabaste rayao Fristando todos los hielos que viniera gilao Acompañao con topocho del cuero quito tembrao Allá en mi humilde casita no nos moríamos hambriao Porque yo fui cazador de los que se han desvelao Me enrumbaba por aquel monte carriceando los venao El plomazo era certero y no había fe le cuñao Que bonita remembranza y todo lo que hemos pasado Por ser hijo de este ya no vellero si enamorao De esta tierra tan inmensa la que mi Dios ha creao Pa' dibujarla en canciones como cualquiera ha soñao Yo entrego una herramienta que es el folclore sabaneao Junto con el un gran lienzo pa' dibujarlo inspirao En cielo sabana y palma corral bestias y ganao Sendero, banco, calceta y los caminos trillao Ya no infinito y en día te llevo representao A través del cantar que hay un sentimiento borrao De puro amor y cariño que está en mi pecho sembrao Siempre te defenderé muchas veces lo he curao De escribirte ya no mío todavía no me he cansao De cantarte mucho menos lo juro hasta arrodillao Tengo palmas y arreboles aquí en mi mente he grabao Quizá por ese motivo es que yo vivo inspirao Camarita Andrés Sereno me gustó lo conversao Demostró ser de los hombres que tiene el talón rajao Aquel que dijo del ya no se siente identificao Con tu pasaje criollito de sentimiento sobraao Gracias Manolo Guerrero por haberme acompañao Un excelente cantante muy criollo y muy afamao Gran defensor del folclor nuestro valor conservao Ese que defenderemos pa' que nos quede olvidao Música 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 Música